El derrumbe en el kilómetro 208 de la ruta interamericana en Momostenango, Totonicapán, evidenció el abandono en que el Ministerio de Comunicaciones mantiene la ruta que comunica Agüehuetenango y la frontera con México. La última reunión, el 30 de mayo, estuvimos en la capital con el viceministro. Yo le pedí que le diera 48 horas para que arreglara el paso, no pidiéndole que padimente, que haga los puentes, porque de repente en este país somos pobres, no hay rubro ni presupuesto para carretera en este país. En este caso nosotros pedimos al viceministro y él nos pidió ocho días. Hágase cuenta, del 30 de mayo para hoy no han pasado los ocho días. Entonces a nosotros nos sorprende, nos causa indignación esta actitud de las autoridades. La gremial de transportistas de Agüehuetenango se unieron al clamor de los vecinos y también exigen a las autoridades de comunicaciones resolver el problema de la carretera. Y habíamos tomado la decisión de no tapar porque no queremos perjudicar al pueblo, pero ahora la naturaleza nos colaboró con que se cayera el derrumbe y ahora nuestra postura es que traigan el convoy de maquinaria, no para limpiar, porque ya vinieron dos máquinas queriendo limpiar, pero nuestra postura no es que vengan a limpiar, sino que traigan un convoy para poder trabajar directamente el tramo. El Ejército de Guatemala envió al lugar un convoy para ayudar en las tareas de descombramiento. En Totonicapán, para Noticiero Guatevisión, Maynortoc.